como están amigos pensionados el día de hoy les tengo una excelente noticia ya están depositando la pensión de el mes de mayo como les había anunciado en un vídeo anterior esto para los jubilados y pensionados de el liste el día de hoy 29 de abril ya se ve reflejado el dinero en la cuenta de este beneficiario el concepto es transferencia interbancaria pago nómina y si nosotros ingresamos a el detalle del movimiento ya vamos a encontrar el importe depositado la fecha de operación y el pago por parte de la tesorería de la federación motivo de pago y este pago nómina de pensión de mayo 2021 por parte de el banco de méxico incluso algunas personas desde el día de ayer recibieron su depósito así que muy buena noticia revisa si ya te depositaron y ya puedes hacer uso y disponer de tus fondos recuerda tomar las medidas que te había mencionado para evitar contagios de cobit nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no olvides suscribirte y regalarme un mail chao